El pasado viernes fuimos testigos de un hecho emocional muy cálido, muy cálido realmente. La primera promoción de maestros normales de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi. En otrora el doctor Fugón Izabala era el rector de este instituto. Funcionaba donde hoy tiene residencia el doctor Chacho Sarmiento, en la esquina de Domingo Cabrera y 9 de Julio. De allí egresaron los primeros maestros normales. ¿Qué pasó? El viernes, después de 50 años, se volvieron a reencontrar. Fue muy cálido realmente. Vemos allí un compacto de este acto porque llegaron, en este caso arriaron la enseña nacional y una docente, la profesora Cuca Bustos, le dio una clase, le tomaron asistencia. La verdad fue muy emotivo. Vemos este compacto, este clip. ¡Gracias! ¡Gracias! Make a move Doing things a new way A new way This is our world And this is our time These are our plans We're gonna let them shine This is our place In a human race So we won't stop dreaming No, we won't stop dreaming Look ahead, we can see forever You and me, doing it together Light it up, we can be a million stars Aguña Alba Presente Barrientos, Norma del Valle Presente Ustamán Celan, si no hay ni Absente Caro Dimas Presente Corrosito Omar Agustín Presente Herrera Udo Lázaro Presente Margari Clara Rosa Presente Marrique Gladys Presente Presente Márquez Alba Pedrona Presente Presente Tiene una idea de lo que me cuesta este momento a mí Porque hay algunos de los que no están presentes Que fueron ya algunos primos que iban a segundo y tercero Y después tuve el honor de ser de la promoción de ellos Pero por ahí el alemán anda cerca y ni siquiera me acuerdo que materia tenía por ellos Si era el cero de la educación por la historiografía económica o en la literatura Lo interesa ahora ¿Y por qué, profesor? Porque soy segura, soy totalmente segura que con esto es muy poco ¿Se sirvió esto? 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 A nosotros lo pusimos que vete en su agracía En el camino aprendí En el camino aprendí que llegar alto no es crecer Que mirar no es siempre crecer Ni que escuchar es hoy Ni lamentarse y sentir Ni acostumbrarse En el camino aprendí Que estar solo no en soledad Que cobardía no es paz Y ser feliz sonreír Y que peor que mentir Es silenciar la verdad En el camino aprendí Que fue un sueño de amor Abrirse como una flor Y como esa flor morir Que sube de existir Que todo aroma y color En el camino aprendí Que en cuestión de conocer De razonar y saber Es importante Entendí mucho más De lo que vi Lo que me quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!